Música Buenas, hoy vamos a hacer pollo cajón Los ingredientes que vamos a usar son Pechuga de pollo fileteada Margarina o mantequilla Tomillo Ajo en polvo Pimentón picante Cebolla en polvo Pimienta negra Y cayena molida Lo primero que vamos a hacer Es echar todas las especies juntas para removerlas En mi caso no tenía cayena molida La he cogida entera y la he triturado Ahora procedemos a echar las especies Hacer todas más o menos la misma cantidad Una cucharada sopera Por cada tipo de especies Y la removemos bien Una vez que hemos movido todas las especies He cogido un poco de mantequilla Y lo he derretido Esta misma mantequilla La vamos a echar Por encima del filete El filete le he hecho unas pequeñas rajas Para que se incruste bien Tanto la mantequilla como las especies Echamos la mantequilla Embadernamos bien por las dos partes Y una vez que tengamos la mantequilla Le echamos las especies Bastante Porque este plato se caracteriza por la cantidad de especies que tiene Estoramos bien Y seguimos haciendo lo mismo por la otra cara Esparcimos Incrustamos bien las especies Por la raíta que le hemos hecho al filete Hemos pasado el pollo por las especies Hemos quedado una sartén Le hemos puesto fuego alto Y hemos puesto media cucharadita de café De mantequilla Aquí está el fuego alto Pues nada Ponemos el filete Y esperemos Esperamos hasta que se haga Después de haberse hecho bien el pollo en la sartén Este es el resultado que hemos tenido Es un plato muy fácil Y es ideal para toda aquella persona Que le guste mucho lo picante Porque la verdad que pica bastante este plato Espero que os guste ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!